Eso es lo que vos te tomás Eso es la Coca-Cola que vos te tomás Igual va a ser mentira, ¿no? Obviamente ¿Te imaginás que termino siendo real? ¿Te imaginás que termino siendo posta, amigo? Cuidado, porque es posta, creo ¿Qué hace? Me dan tan pocas ganas ya de tomar Coca-Cola, boludo Con todas las cosas que vi en la Coca-Cola Y lo sé que es tan horrible En el sentido de lo que te perjudica Literalmente tomar Coca es como oxidarte poco a poco Tipo, le vas metiendo a tu organismo algo Que de a poco lo va oxidando por dentro No, dale, la concha de tu madre Me miré un minuto y veinte Para que hagas una parte dos Lo cortó menos diez Che, aviso, es el TikTok de Google Lo que me pueda salir acá va a ser Entre cringe, nefasto y Lo peor que podamos llegar a ver, ¿ok? Se bajaba ella sola Se bajaba ella sola a abrir la calle, ¿me entiendes? Era un montón No te da bola a nadie ahí, amigo No hay chance de que alguien de eso te dé bola Abrieron paso y nos dejaron pasar Uy, la dejaron pasar Lograste pasar Logré pasar No, boluda Logró pasar Soy Alejandra Le querían hacer una mu... Que la ve Alejandra, amigo No, literalmente yo cuando me deje el pelo largo Y me vea cómo me queda el espejo, amigo Igual creo que me lo voy a cortar, boludo Cada cinco segundos tengo una crisis De si me dejo el pelo largo me lo corto, amigo Es increíble Voy a ser muy molesto, boludo Che, ¿mi comida habrá llegado? El del pedido se comió mi pancho Sigue ahí en el local No se mueve del local Una figura Una figura Che, ¿serán buenos? ¿serán malos? ¿Tendrán sentido? ¿No tendrán sentido? ¡Ah, no! Tío, joder Joder Que me había creído que no venía con papas El poder de la ciencia El último hará El poder de la ciencia El poder de la ciencia El último hará que se caiga la mandíbula Que se te caiga la mandíbula No tires el chicle terminado Apriételo en forma de cono Cuando el chicle no está mirando Aplástalo con un coco Y el coco está perforado Este es el poder de los fluidos no newtonianos Envuelve y conecta dos llaves ¿Cómo que cuando el chicle no está mirando? ¿Alguien le dijo a este pide que los chicles no tienen vida o algo así? No se puede meter una pajita en una patata Solo hay que apretar la punta de la pajita con la mano Y cuando la papa no esté mirando Se la clavás La patata está perforada ¿Sabes por qué? Poner una tira de papel ardiendo en un vaso Poner un huevo duro en la boca de la botella Pero pará, pero pará Explícame lo de antes Dijiste ¿Sabes por qué? Y te pusiste a hacer otro caso y otro experimento Decime ¿Sabes por qué? La patata está perforada ¿Sabes? Claro Sí, porque cuando tapás Se hace más dura porque por el aire ¿Te imaginas que el chicle te migre? Sería raro ¿Hay algo más pica que las impresoras Epson, boludo? No hay nada más paranga Amigo, escupí el papel, boludo Dios Esperás dos hojas Y se te hace tarde para ir a la escuela, ¿me entendés? Porque la mayoría lo hacen dos minutos antes de irte a la escuela, boludo Vale más la tinta que usaste para imprimir que el visite real ¡Mal! Una vez más lo volví a hacer ¿Qué volviste a hacer? ¿Qué hiciste de vuelta? Una vez más lo volví a hacer No, amigo, quiero hacer eso La puta madre Nunca se me ocurrió Le hice una broma a mi progenitora Y salió el jajajajajajajajaja Jajajajajajaja Ay, tipo, estamos haciendo de comer Una carne y no sabemos qué ponerle ¿Qué le puedo poner? Y para que no quede dura ¿Se tapa o se deja tipo así? Mandaba una foto de Google Con todo el horno lleno de grasa ¿Estás jodiendo, Julie? ¡Qué asco eso! ¡Ay, un dos cucar... ¿Qué echas arriba de la comida y todo lleno de grasa? ¡Ay! Literalmente Cualquier madre se lo cree, boludo Ay, no me había dado cuenta de las cucarachas Pero, ¿qué le pongo a la carne? No entendía ¿Y esos audios saturados, boludo? Nada de cambio, perdón Pero yo tampoco Se me puede lograr calamelo por 500 No, ¿por qué no te ofrezco? Le ofrecía un calamelo por 500 mangos No, no, hoy nos hacemos chota Che, no, ti, vos entendés que hoy se pica o se pica, ¿no? A ver qué hay para escabear ¿Cuatro botellas para cuatro personas? ¿Vos me estás cargando? Esto no alcanza ni en pedo Mirá, mirá la guacha que va Como no, no alcanza, no alcanza Compran más y después no toman ni la mitad de todo lo que compraron ¿Qué pasa, contexto? O sea, para, para, para Analicemos esto Me sale un TikTok de un hombre sacando... A su lejos Pops es una milipili Y te dicen que te tenés que tomar en colectivo No, boluda, pero no sé ni dónde queda el colectivo, tipo No sé ni dónde queda la adaptación de tren, boluda No sé, nunca en mi vida Me tomo un colectivo Me lleva a tomar un colectivo ¿Cómo soy? Con el celular en la mano Con los airpods Con la computadora ya está, tipo Me... Me raptan, boludo Yo acá en Buenos Aires puedo ser así tranquilamente Y me estoy riendo, pero bueno Ese es mi pelo Literalmente mi pelo cuando era rubio, boludo ¿Se acuerdan de mi pelo rubio? Literalmente era una pajosidad extrema, amigo Se me hacían mini rastas Yo me salía de bañar Y me intentaba pasar la mano Y se me quedaba frenada, ¿me entendés? Se me hacían rastas mal En el pelo de lo roto y hecho mierda que tenía el pelo, amigo Tiene copyright Ey, la hizo muy bien con el auto igual Igual no sé si la hizo él mejor con el auto Arreglando la calle O yo cantando arriba la canción Para que después en YouTube no me tiren copyright Uh, mirá Yo en el 2020... Finales de 2023 Cuando ya saqué mi álbum en la música Cuando... Bueno, en realidad no Porque yo se supone que me tengo que dejar el pelo largo Bueno, no dije nada igual No importa No sé ni qué dije ¿Para qué lo dije? No sé Iba a decir algo Igual ya me olvidé Vamos a seguir viendo TikToks Mira hasta lo último El mirá hasta lo último Es lo que hizo que Literalmente no quiera mirar hasta lo último Pero lo voy a ver hasta lo último Solamente para ver que haya lo último Odio cuando me dicen Mirá hasta lo último Porque después no hay una mierda Lo último y te hacen fumarte todo el TikTok Me recontraestresaba Configuración accesibilidad Que entra un por voz Uy, ¿a ustedes no les pasa que se están bañando? Crear nuevo comando Y escribe lo mismo que yo O sea, le puso dulce de leche En el 2 y en el 5 ¿Y qué hizo? Por favor, desbloquea mi teléfono ¿Y pa' qué en poronga querés ponerle dulce de leche al celular para hacer eso? Cremit Masajo Rasurando a mierda Lo cacheteaba como un culo Como olvidar cuando pedimos 30 combos en mi ¿Cómo que un culo? Me encanta porque lo dije re normal Tipo, como si fuera algo de todos los días ¿Entendés? Cachetear culo No, parece... Hay un juego que tenés que juntar diamantes rosas Ah, los diamantes del Crash Del Crash Team Racing Los diamantes Los diamantes rosas del Crash Esto es increíble Coso para lavar gorras y que no se arruguen Amigo, necesito esto para viajar Siempre mi problema es cuando tengo que llevar gorras A viajar con gorras en las maletas Sé que se me van a hacer mierda las gorras, boludo Con esto literalmente las sostendría y las mantendría paraditas y duras Primero necesitamos ensuciar una gorra por meses A ver No, boludo, eso está remuriendo La metemos en la jaula y la cerramos La gorra que yo tiré en Tecnópolis Probablemente Puede ser curva o plana Abierta o cerrada Necesito eso, guacho La p... No se te arruga, amigo A ver, a ver Ni ahorre 500 baros o pesos argentinos No, y se la lavo re piola Vamos a probar Uy, amigo, quiero comprarme eso, amigo Es lo típico que a lo mejor después no lo uso nunca en mi vida Igual la mejor manera de lavar las gorras es con cinta Tipo, con cintas es así A la gorra y le sacas todas las pelusitas que se te meten en la gorra Y la limpiás bastante Hagámoslo, pero bien argentino Igual no voy a hacer más tiktoks ¡Suscríbete al canal!